¡Feliz, feliz, feliz Palestina! El campamento de estudiantes en la Universidad George Washington sigue escalado. Este estudiante de Asuntos Internacionales lleva dos días en el campamento y no tiene permitido salir del perímetro. Nos dieron hace dos días que nos teníamos que ir a las 7 pm, pero aquí estamos dos días después y no nos han podido mover. En este, como en otros centros educativos, continúa las protestas contra la guerra en Gaza. En la Universidad Northeastern, en Boston, la policía detuvo a 100 personas y despejó un campamento este sábado. Hoy directivos del plantel aseguraron en un comunicado que las operaciones volvieron a la normalidad. Mientras en la Universidad Brown, en Rhode Island, unos 180 estudiantes recibieron una carta sobre las consecuencias que podrían enfrentar por los llamados campamentos de solidaridad instalados en el campus. En California, la Universidad Cal Poly Humboldt anunció que aplicarán un cierre forzoso y solo personas con permiso podrán entrar al campus. Las clases se darán de manera remota. Esto luego que estudiantes bloquearan el acceso a un edificio esta semana. Las manifestaciones han sido una sorpresa para este residente palestino de California. Creo que es una respuesta completamente válida por lo que está pasando, agregó. Y en la Universidad de Columbia, donde comenzaron las manifestaciones, el Senado de la institución aprobó el viernes una resolución para la creación de un grupo de trabajo que examinará a la dirección, que la semana pasada llamó a la policía en un intento de desmantelar la protesta. Por su parte, la institución prohibió la entrada al campus a Kaymani James, un líder de la manifestación estudiantil, luego de que resurgiera un video que lo mostraba diciendo que los sionistas no merecen vivir. El estudiante ya se disculpó. En medio de estas crecientes tensiones, la Casa Blanca dijo que limitará el número de discursos de graduación que ofrezcan este verano en universidades el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. En Washington, Zulema Salazar, Noticias Telemundo. Claro, esto está pasando en varias universidades y cabe recalcar que estudiantes de universidades como Columbia y otras están exigiendo que los planteles corten vínculos con instituciones académicas israelíes y retiren inversiones de empresas de Israel o que lucren con la guerra.